Este verano vive la experiencia Osasuna. Si tienes entre 4 y 14 años, disfruta de una semana de fútbol, diversión y valores de la mano de profesionales de la educación y del deporte. Seis modalidades diferentes entre las que se encuentran por primera vez los campus matinales de agosto y septiembre. Consulta nuestra interesante guía de descuentos por venir en grupo, para hermanos o por ser socio de Fundación Osasuna. Inscríbete en www.fundacionosasuna.com o llama al 948 24 93 16. ¡Gracias!